El mozi está bajo del todo, ¿eh? ¿Really? Otra vez, es el mismo de antes I don't even get a move Nah, ese respawn se ha muerto a la brecha, ¿no? Vamos a ver si cogemos baraje Si, el pop este es bueno Es el que se ha hecho 10 pepos antes Ese respawn si sale, tío, es que sin... Es que le habrá matado a todos de la rejilla Si, si, la ha matado Y la frost está a la derecha Abri esos bateros Ah, el hard respawn Y el dock arriba, vale Buff, 3 aquí, el mo... 4 Olé Mándalos ahí, mándalos ahí Tengo a 3, 2 en catwall y uno abajo 2 en catwall, 1 down, guards En el clásico En perry ahí clásico ¿Le piqueo? Está agachado en pin uno, ¿vale? No Arriba Dock Detrás de Tinkandi, detrás, 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 detrás Puerta, puerta, puerta Buenísima Está agachado Estaba uno de vida ese dock Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me he equivocado, te lo juro Mira la... Mira la RP Mira la RP Joder, que me pusea, tú, el puto Me he cagado ¿Has mirado el RP, Candy? Sí, nada malo. Aguantate el que sigue. Gaste los smoke. Pego izquierda, pego izquierda, pego izquierda, ¿vale? Sí. He's out-left. Ok. Un metro, ¿cuánto? No sé. De todas las posis que puede coger... Yo no sé por el Candy. Te lo siento, te lo juro, no he hecho aposta. Ah. Uy, no han... No han reforzado la parte de abajo. Lo voy a brichear con las... Joder, qué mal, tío. Chepeda, Federico. Lo voy a abrir. Ahí es Federico, mi niño. Ahí va. Ahí paro. Bar, bar. Abajo está la Thunder. Sí. Bar, bar, bar también. La... Madre mía, tío. Es que... Uh, qué fleek. Buen fleek. Tiene... Hay uno en rojas. 1-1 en red stars. Ahí push. Estoy muy malo tirando granada, ¿no? Te digo yo. Te digo yo. Garaje está soft, en plan... Sí, he entrado. Aquí estoy. No, pero soft es la pared... Ahí hay un cut wall. Probablemente. Estoy esperando que la caben. Tú ves de la brecha... Voy a la brecha, yo creo, tío. Te lo muevo, eh. Porque si no... Como tengamos que esperar a Steve. Sí, pero solo es la ventana. Voy. Estás droneando. Estás droneando. Estás droneando. Estás droneando. Estás droneando. Ah, no. No sé. No, está droneando. Sí, arriba, arriba, izquierda, izquierda, izquierda. Me estoy escuchando. ¿No hay nadie? No. ¿Dónde coño le he oído yo eso? Tú también lo has escuchado, ¿verdad? Sí. Ah, que suena a melusia. Está abajo, está abajo. No puede ser. ¿Dónde coño está? Que estoy oyendo, tío. Está en foso. Hay que entrar en smoke, ¿eh? Foso. Ah, está en foso. Otro smoke. Vale, vale. Tucao. Va a intentar plantar, ¿eh? Sí, vale. Ahora, ¿cómo te cubres, tío? Haz de fuego de su presión. Esa buena, esa buena. Worset, Worset. Vale. Lanzame, que mi arma ha venido. Estamos pegados. Abajo, creo, en granaje. Nice. ¿Tú también lo escuchabas hacia arriba, a la izquierda? Que sí. No me ha quedado nada claro, tío. No me ha quedado nada. No me ha quedado nada claro. No me ha quedado nada. Lo sencillo que es dar un call, tío. Jajaja. Uy, guau, que está todo abierto. Sí, es bueno. Ah, que sois vosotros. Oh, shit, man. No me has quedado nada. Imagino lo que ha quedado aquí. No me han quedado nada. Tengo un pawn. Lo que ha quedado es que les he quedado. Tengo un pawn. Dona. A la izquierda de la izquierda. Solis, o main, o... Jep, main, main. Niche, niche. ¿Habéis que es moto? No, quiero estar a tu labra también. No, a lo que yo. ¿Hay alguien romeando? Tío, la Zani me acaba de regalar. Madre mía, tío. No va a decir nada. Voy a imaginar que no hay nadie. Se ha metido ese Solis. No, que me haga romeando a nadie. Tengo menos extraño a ver eso. Oye, ¿hay uno injuro en la hatch? Están todos debajo de la hatch, tío. Ah, que no está abierta la hatch. Qué asco de mía, la man. No ha abierto la hatch. Creí que la había abierto. La han quemado, ¿no? Creí que estaba abierta la elitao. ¿Por qué no lo ha mandado el stiff, tío? He tirado por la hatch, tío. Buena Zami, esa. El EV was in charge. Eh, ufff. La Valtia está hecha, mierda. Hey, David, gira el drone un poco. Bueno, ya no. Me tiré. Lo tenías a la izquierda, pero... Es un gran arma, es un gran arma. ¿Puedo estar en charge, creo? Qué buena. Muy bien, muy bien. ¿Es posiblemente la mejor build con Frost? Ufff. Ok, ahí. No sé, fuera de ahí. Ya. Tenemos un hambre. No tiene pinta. Un poco, sí. Como he dicho, menos a Nikko siempre en este mapa. ¿Se cuela uno? No sé. ¿Quién? No, me da Me da ¿Dónde? ¿Quién te ha matado? No hay nada Bien ¿Puedo ver los registros? No hay nada No hay nada No hay nada Otra otra construida Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Cómo estás? No hay nada No hay nada ¿Estamos bien? Also blow, also blow Maybe come up red Redsters, eh, please Check redsters I can't rotate Also rotate into bedroom Bedroom? ¿Cómo que bedroom? Esta cámara está muy bien Los dos, los dos atrás I can watch for them, I can loot you here No hay nada Joder, esta cámara está muy bien La presión de la bomba aquí ¿Cuál? One construction door Oh, está una construction door Sí, está en construcción Sí, está en construcción Sí, está en construcción Sí, está en construcción Sí, tampoco ayuda No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay maestro Qué guapo Bueno, ya ves Esa skin la tengo, tío Es que la tengo completa también Pero, ostras, eh Es que me la hace pillo, chao Vale Bien T concerts Chau.